A la huelga compañero A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Contra el gobierno del hambre Nos vamos a levantar Todos los trabajadores Codo a codo con el pan A la huelga diez, a la huelga cien A la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Desde el pozo y el arado Desde el torno y el telar Vivan los hombres del pueblo A la huelga federal A la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí Todos los pueblos del mundo La mano nos van a dar Para devolver a España Su perdida libertad A la huelga diez, a la huelga cien A la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil Yo por ellos madre y ellos por mí а la huelga de seguir A la huelga bru, a la huelga które nada más Quasi Gracias por ver el video.